Daniela Rodao es una joven de 24 años oriunda del municipio de Barranca Bermeja. Siempre ha sentido gran afinidad por los medios audiovisuales, encontrando en YouTube una oportunidad para cumplir sus sueños. Al principio inicié en YouTube con tutoriales y videos de los Sims, que es un videojuego de simulación. Y luego empezaron los seguidores, que cariñosamente les llamo sintónicos, a tener curiosidad acerca de mí. Entonces, pues yo empecé a hacer vlogs, empecé a hablar un poco más acerca de mi vida. Daniela, conocida como Nani en las redes sociales, padece una cardiopatía congénita desde bebé, es decir, vive con medio corazón. Su familia ha sido parte fundamental de este proceso. Cuando hay que bañarse, a veces puede ser tedioso, pues porque me canso, me fatigo muy rápido. Pero entonces tomo descansos para bañarme, luego para vestirme y así, así sucesivamente. Me toca tomar el sol, por recomendaciones médicas. También me toca ahorita hacer unas terapias para antes de comer, porque se me va la comida en los pulmones. Entonces hay que reforzar los músculos. Los cuidados que debe tener Daniela al tener esta enfermedad, es realizar actividades tranquilas que no le generen estrés. El Instituto del Corazón ha sido su principal aliado para continuar con su tratamiento médico. En especial el cardiólogo Francisco Manrique, especialista que la ha atendido desde pequeña. Un mensaje para todos es que, pues, llevemos la vida de forma alegre, enfrentando retos y disfrutando de cada momento, sea difícil, sea bueno, sea feliz o lo que sea. Siempre es hermoso vivir y siempre cuando hay vida hay esperanza, me pueden seguir en mis redes sociales como Nani Rodao. Daniela Rodao es el claro ejemplo de vida. Comparte su alegría, energía y deseo de vivir a través del contenido audiovisual que sube a diario en internet.